La compañía Seacor, que presta el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos en varios municipios de Córdoba, denunció supuestas acciones de competencia desleal en Montería. De acuerdo con esta compañía, en varios sectores de la ciudad de Montería, particulares están entregando puerta a puerta volantes donde usan su imagen corporativa con información de una multa interpuesta a la organización por parte de las superservicios, la cual, según ellos, no está en firme. Aclaramos que en toda investigación se debe agotar un debido proceso, dentro del cual existe un recurso de reposición que incluso con posterioridad se puede demandar judicialmente. Dichas actuaciones, siendo importante mencionar que para el caso puntual de Seacor, no está en firme la sanción, dijo la empresa a través de este comunicado. Agregan que, en el eventual caso de confirmarse la multa, esto no impediría en lo más mínimo la prestación del servicio eficiente y mucho menos que afecte de manera directa a los usuarios. Seacor indicó que están buscando fortalecer su presencia en Montería basados en el principio de libre competencia, el cual no exige un contrato de prestación de servicio para operar. La compañía desmintió que no posean carros compactadores. Señalan que llevan más de 14 años de experiencia y actualmente son el operador de aseo público domiciliario de 18 municipios en Córdoba.